Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Continuamos en Crashlandim, donde por fin voy a construirme una cámara de presión. A ver, vamos a coger carbón. Necesito carbón para... Sí, carbón. Estaba pensando en poner un cubo de agua, pero digo yo no. Mejor carbón. Ah, sí. Y vamos a construir la máquina de presión en el piso de abajo. Una de 3x3. Con dos hacia un lado. Que por cierto, este juego está atontado. Bueno, no. En teoría no, porque puedo hacer así. Pero, joder, me había asustado, ¿eh? No, sí, no me llegan, joder. A ver. Ay, Dios. Tengo que volver a hacer atontaría esta de... Me estoy deprimiendo, ¿eh? Voy a bajar una caja al piso de abajo, porque lo voy a tela. A ver, esto así. Pillo esto abajo. Voy a dejar todo lo que necesito para la... Máquina de presión, que es esto, 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 esto... Y el mechero no. A ver, básicamente lo que necesito hacer ahora es... No tengo lingotes tampoco, pero que me estés contento. ¿Qué pasa aquí? A ver, la verdad. Ordena, 41. Estos son 10 lingotes. Así. Es que con las menterí. Me está costando un montón, joder. A ver. Estos 5. Cociname aquí 5. Aquí 5. Aquí dejo esto. Tengo que hacer arena otra vez. ¡A ver! A ver, pólvora. 5. La piedra la voy a dejar aquí. Y el cristal. Y las semillas tenía que haberlos dejado abajo. Joder, Dios. Me estoy montando con esta mier... O sea, me roba la... Oh, no, no me la tobo, vale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. La maza no necesito llevarla. Eh, tú dame los lingotes. Tú dame los lingotes. Vamos, para afuera otra vez. A otra explosión. Vale. Estaba el garrofueguero. TNT. Se pierde mucho hierro así, tío Esto no mola Estoy llenando de agujeros todo alrededor de la Cosa esta Cosa esta Cosa esta No, vale, gracioso A ver si ahora consigo hacer esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pito lo del centro La pongo ahí Y lleno de cristal Uno, dos, ¡ay Dios mío ay joder! 1 2 3 4 necesito 1, 2, 3, 4 4, 13 más, joder necesito hierro para 2 vidas, así que creo que a veces no puedo voy a empezar a explotar todo lo que tengo alrededor hasta que me canse porque voy a tener que hacer varias explosiones, a ver, donde tengo la piedra y ya y aquí estamos de vuelta a ver si esto acelera comer, no, comida, comida comida, así y ahora sí vamos a hacer 1 y 2 por ahora voy a bajar una masa de craft al piso de abajo a ver, cojo esto 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 y esto y lo pongo ahí mismo a ver ponemos si no son 8 son ay dios 2 3 4 4 4 tengo que hacer más suerte que he bajado a la mesa de craft que he bajado a la banda ¿cuánto he hecho así? ¿me falta una todavía? ¿qué dices? creo que me pasa en la cabeza bueno, luego voy a construirla mejor ahora solo para hacer la misión voy a poner 2 de distancia esta por aburrimiento no veo seguridad yo en hacer esto la cargo que queme y voy a meter esto cierro y ahora esperará que se haga a ver joder que lento está bien a ver ahora a cuanto llegamos creo que se hacen ¿no? creo que era uno esto es lo básico el plástico voy a cerrar esto ahí empiezan a hacerse y ya tengo los plásticos quito el carbón y creo que puedo montarla ya como quiero montarla que es preparada para automatizar esto no puedo no, joder ¿qué será que necesita? ¿qué hacha? no son picos joder joder que coñazo si no me dejo las cosas por aquí a ver a ver, se trata de dejar dos de espacio a cada lado y uno por detrás y uno por detrás quito este este y estos tres cuatro y abajo también y así y así y ahora el caminito así voy a poner esto aquí esto aquí y los otros dos ya veréis joder mierda así así voy a pillar más plástico no esto venga ahora esto es lo que quiero hacer las interfaces este cofre de abajo lo hice para esto a ver o interfaz pide 2 y una tolva la tolva la puedo hacer ya a ver voy a guardar los servomotores dos de estos y el aluminio creo que la de 5 a ver esta sí esta sí esta sí 5 sí la tolva está ahora lo otro es estos que se hacen con canal barrels se hacen con safety joder safety valve que pide dos gaulles toma ya que a su vez pide cuatro de oro y uno de joder si no pide un montón de oro cojo en la leche no me llega el oro si me llega vale joder no no me va a llegar porque me pide dos de estas a ver coño que me estoy liando green plants esto tengo que sacarlo de creepers o si tengo que salir de caza sí o sí y voy a tardar bastante así que voy a pasar a ver si termino la sumenter y primero recojo esto recojo esta y recojo esta y aquí recojo esta 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 y esta y estas ¿no? si a ver haz un ringote esto pa'ca esto pa'ca esto aquí esto 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 y esto y esto y luego lo guardo un poco al tuntún que no está tampoco está al tuntún así que nada a ver aquí voy a dejar los lingotes voy a dejar el polvo aquí primero ahora los lingotes de lloro los plásticos aquí la torva la voy a meter aquí pillo agua comida así y uno de estos que no sé por qué de repente se me ha llenado la comida de tope sin comer vale pero bueno a ver esto sí y esto sí tú vas dándome los lingotillos estos sí vamos a pasar al libro salimos de esto pasamos a service operation hay que hacer bueno un team hammer un hang glider un golden bag de no sé qué así que bueno voy a salir a limpiar y luego sigo venga vale mira si está no importa dame no un peto no dame cualquier otra cosa menos que el peto que el peto ya lo tengo tú qué joder gigante no te me acerques en llamas las gotas ya las tenía pero no puedo hacer así y perfecto me ha tangado un cactus sí bueno la primera barrera lista vamos a pegar frutillas que esto ya debería haber crecido todo plátano manzana manzana estas cosas moradas platanete platanete avocados naranjas aquí a montones estos avocados nada por aquí unas dragon fruit estas cosas rosas pomodranats y como paso final no 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 si entra por frutal no si no me da bueno pues así no necesito más por ahora que crezca voy a guardarlas voy a guardarlas el peto para acá como odio los petos de las armaduras así 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 y así la carne de zombie la tengo que cocinar para hacer el haranguín onlider y bueno hasta aquí el video si os ha gustado dale like suscribíos y nos vemos en la próxima aventura chau